Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Arriba Bogotá. Nos vamos para la calle 100 con Carrera 15. Ahí está nuestro periodista Camilo Romero. Y ahí también está Diego Sánchez, que es el director del IDU, para explicarnos a nosotros, a todos los televidentes de Arriba Bogotá, cómo va a trabajar el IDU para acelerar los trabajos de Transmilenio por la avenida 68. Vamos a escuchar esas explicaciones. Muy buenos días, Camilo, adelante. Sandra, Aníbal y televidentes. Precisamente nosotros nos encontramos en el tramo 9 de estas horas de la troncal de la avenida Carrera 68, donde tiene un avance del 17% y es uno de los que presenta más retraso en todos los tramos que se vienen desarrollando precisamente de estas horas. Nosotros nos encontramos con el director del IDU sobre ese planteamiento, quien nos va a contar de esa estrategia que podría ser 24-7. 24 horas a los 7 días de la semana laboralmente trabajar y que estos obreros puedan avanzar con esas construcciones que se realizan en este punto. Director, cuéntenos sobre eso. Esa idea que viene desde el distrito, ¿se podría realizar? Bueno, Camilo, buenos días. Buenos días a los televidentes. En ningún momento se le ha restringido a ningún contratista la posibilidad de trabajar 24 horas. O sea, eso está permitido. Las obras públicas, precisamente, incluso desde la pandemia, se autorizó a trabajar 24 horas. Lo que ocurre es que en algunos sectores de la ciudad, especialmente donde hay personas que viven de noche, que duermen en ese sector, pues no podemos trabajar con maquinaria que genere ruido, que contamine de noche, porque si no vamos a tener posiblemente sanciones de carácter ambiental. Entonces, ¿qué es lo que le hemos invitado a hacer a los contratistas? Que programen mejor los turnos, o sea, que traten de ganar el mayor tiempo en el día. Que aumenten los turnos, por lo menos dos turnos, comenzando bien temprano y terminando, comenzando la noche. Hasta las 10, 11 de la noche pudiéramos comenzar a terminar de trabajar. En eso están trabajando. Personalmente ya estoy reuniendo a los contratistas para que me expliquen cómo van a recuperar un poco los atrasos que tienen. No son muy grandes los atrasos y por delante todavía queda bastante plazo. Lo que no quiero es que se nos vaya a aumentar el atraso. Entonces, la forma es mejorar los rendimientos, aumentar el personal, traer más maquinaria. Y en eso creo que las empresas que están en las 68 empresas que tienen la capacidad técnica y financiera para hacerlo. Entonces, vamos a reforzar ese seguimiento y a presionar muchísimo más a los contratistas para que evitemos precisamente que se incumpla con los plazos finales de las obras. Entiende, director. Entonces, es decir que ellos pueden trabajar 24 horas al día, los 7 días a la semana. Pero sobre eso, director, ¿en el contrato está estipulado que puedan hacerlo o eso ya es una propuesta que ellos brindarían a la entidad? En el contrato no establecen nada frente a cuántas horas al día pueden trabajar. Lo que establece el contrato son unos plazos de ejecución de las obras y además un plan detallado de trabajo. El plan detallado de trabajo lo que determina es que cada mes debe haber avanzado un porcentaje del total de la obra. Si él no está cumpliendo con ese porcentaje, pues lógicamente entra en un posible incumplimiento que lo puede llevar a una sanción o a una multa. Entonces, para que él no tenga ese problema, pues él es el que determina dentro de ese término de tiempo con cuánto personal asegura que no incumpla. Si él ve que se está retrasando, posiblemente la solución que va a encontrar es aumentar los turnos, es generar lógicamente más cuadrillas y aumentar la presencia de personal en las obras. Entonces, cada contratista es autónomo, independiente. Esa es una responsabilidad de él. Él tiene su obligación final de resultado, es decir, de entregar las obras en un plazo determinado. Y nosotros de hacerle seguimiento periódico, semanal y mensual, para ver que no se vaya a retrasar tanto. Pero veremos que ellos reaccionen, estamos haciéndole este jalón de orejas, como lo hizo la alcaldesa, con los contratistas, para que realmente se vea más presencia. Porque sí es incómodo para los ciudadanos pasar frente a una polisombra y ver muy pocos trabajadores cuando están incomodando tanto con estos cierres parciales de vías y andenes. Y ya sobre eso, director, para ir finalizando la contratación de personal. Sabemos que al mes se contratará al menos 20 personas. De eso que se ha tratado, sobre esos tramos que no tienen avance. Bueno, a cada contratista le hemos pedido, y particularmente al contratista de este grupo 9, que es donde, desde el sábado que yo he estado viniendo, he visto que no había tanta gente. Le pedí que me hiciera una programación para que cada semana entraran al menos 20 personas más. Él es consciente que eso lo puede hacer, que tiene donde incorporar ese personal en la obra. Ya ayer, no más que recorrí por la noche la obra, ya tenían 20 personas más del sábado ayer. O sea, que realmente sí están reaccionando. Voy a volver a revisar el próximo fin de semana cómo va en este tramo. Y haremos lo mismo en los ocho otros tramos de la 68. Perfecto, director. Muchas gracias. Pues así es la estrategia que está avanzando en este noveno tramo, que aparentemente tiene unos retrasos de avance. Y que otros tramos también podrían presentar esos retrasos. Por el resto de la información, continúen ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.